Saludos buenas, bienvenido a tu canal Jason, A-C-M-R Jason, aca estamos frente al mar, mira que belleza, escucha el sonido, que hermoso se escucha, la playa, wow que delicia se ve esta, espero que te guste este video, si eres amante al mar, te gustara, igual que yo, a mi me encantan los peces, me encantan los océanos, las playas, los ríos, me encantan, estoy como quien dice, solo aca, solo hay una gente, pero estan un poquito lejos, no se si logra escucharla, pero como quiera vamos a hacer el video, que delicia promera, las olas es tan suave, pero, no me quiero entrar, porque hay mucha roca, y puede ser que aparezca un cangreo, o una jaiba, comenta, como se le dice, en tu pais, cangreo, o jaiba, wow, pero que belleza, la camara se me mueve un poco, por la brisa, pero como quiera vamos a subir el video, asi, espero que te guste, de toda manera, wow, me encanta, me siento como en paz cuando estoy en el mar, siento una tranquilidad en mi corazon y en mi alma, me siento super bien, no se si te pasa lo mismo que a mi, me encanta, me encanta, me adoro del mar, que belleza, escucha el sonido del mar, me encanta respirar el aire, me encanta respirar el aire, pisar la arena, en la otra parte, hay arena, pero aca, hay rocas, en la orilla, aparecen cangrejos, y es muy, 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 muy duro, pero me encanta estar solo en la playa, o en el mar, es lo mismo, pero me encanta, me encanta, que delicia, escucha el sonido, escucha el sonido, no se si al igual que yo que, siento paz y tranquilidad, cuando estoy frente al mar, es una de las belleza mas hermosa de la naturaleza, quisiera ver un pez grande que venga para grabarlo, o un tiburón, que sería muy bonito, escucha el sonido de las olas, el sonido de la brisa, escuche, estoy acá en otra parte, que se ve un poquito mas bonito, la brisa me esta moviendo, el telefono, la brisa me esta moviendo, me esta moviendo mucho, hace mucha brisa aca, wow, pero que belleza, el malestar, un poquito, verde, agua de un lado, y de otro lado, esta un poquito mas cristalina, con un poquito de espuma, porque la ola, parece como espuma de agua que viene, y chocan sobre la roca, espero que te guste, voy a dejar de grabar, porque parece que viene gente que me van a dañar el video, ya se escuchan las voces de las personas que vienen caminando, y no quiero que me dañen el video, espero que te haya gustado, muchas bendiciones, suscríbete al canal.